Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Cristian Nodal le pide a Kazoo que le haga lo mismo que Belinda le hizo. El cantante Cristian Nodal lanzó en septiembre del año 2021 un video titulado La Sinvergüenza en colaboración con banda MS. La sorpresa es que la grabación musical estuvo a cargo de la dirección de Belinda, su ex prometida. El video de La Sinvergüenza tiene una duración de 3 minutos con 30 segundos y de acuerdo a los créditos, la ex prometida de Nodal dirigió esta producción. En las imágenes aparece Nodal e integrantes de banda MS en una hacienda. Se aprecia luz nocturna y algunos tonos en color rojo y azul, detalles diferentes a otros videos que había hecho Cristian Nodal. Cuando Belinda y Nodal eran novios, la actriz Belinda dirigió un video, el video La Sinvergüenza de Cristian Nodal. En el detrás de cámaras, Belinda aparece dirigiendo las acciones de Cristian Nodal ante las cámaras e indicándole que tiene que resbalarse en una pared, aunque de un momento a otro él le roba un beso a su ex prometida. Director en acción se lee en un clip que compartieron. Recordemos que este video fue grabado cuando aún eran novios Nodal y Belinda. Ahora, la cantante argentina Tini está en México y mientras se prepara para Tini Tour, en aquel país brindó una serie de notas en las que dio a conocer grandes detalles detrás de el video que grabó junto a Cristian Nodal. Y en relación al video, la cantante argentina comentó, Obviamente que lo admiro también mucho como artista a Nodal. Así que para mí compartir una canción con él significaba mucho. Estoy muy contenta de tener esta canción. Y agregó. Dijo Tini El video lo dirigió la cantante y novia de Nodal, Kassu. Lo filmamos en Buenos Aires. Para mí es música. Forma parte de mi trabajo. Esa canción me llevó al corazón. Dijo la cantante argentina en una entrevista. También dio a conocer cómo surgió la colaboración. A través de la discográfica, Nodal me dijo Me encantaría invierte una canción. Me gustó muchísimo. Desde el primer momento, reveló la argentina. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que más adelante Belinda dé declaraciones de que su amiga Tini grabó con su ex? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!